MJ tiene razón. Construí la interfaz neural. Significa que puedo destruirla. Debe haber algo en el laboratorio que pueda usar. Llamando a los agentes ubicados en Tenderloin. ¿Cuál es su estado? Puesto de observación. Spider-Man. Hola. Cielos, tengo que cambiar de número. Debo irse de Nueva York. Los eventos recientes. ¿Qué quieren que haga una pausa? Rescatarme. A pesar de este odio. Y me afectó. Debo volver a casa. Reflexionar sobre esta vida que elegí. Rayos. Te voy a extrañar a ti y a tu escuadrón letal. Desafortunadamente, las tropas de la muerte se quedarán. Aunque cuestiono nuestro trabajo, ellos no. Y Osborn sigue pagando. Lo lamento. Casi son buenas noticias. De hecho, te extrañaré a ti y a tu... No. No. Te extrañaré el montón. ¡Suscríbete! Hicimos lo imposible, Doc, pero ahora lo destruiré con una pequeña creación propia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que te suplique? ¡No pasará! El mundo sabrá la verdad antes de que te despeguen del pavimento. ¡Diles lo que hiciste! Yo... nunca... ¡Todo tu imperio se basa en mentiras! ¡Mentiras! ¡Dios mío! ¡Me robaste mi empresa, mis ideas! ¡Ahora! La verdad... La verdad... Sí... La verdad es... ¡Que solo fuiste alguien cuando trabajabas para mí! La verdad es... ¡Que no podrás aceptar! ¡Que soy mejor que tú! ¡Eres un fracaso, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! 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 ¡Dame el antisuero! ¡Oto! ¡Has trabajado para ayudar a la gente! ¡Por favor! ¡Peleas contra el hombre equivocado! ¡Pero hazlo a tu manera! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes! ¡Solo dame el antisuero! ¡Ya hiciste suficiente para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡No! 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 ¡Veo que tienes traje nuevo! ¡No servirá! ¡Conozco tus debilidades! ¡No tengo debilidades! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¡Vemos seguir! ¡No! ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad después de acabar a Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡No! ¿Cuánto te paga Osborn para protegerlo? ¡No lo estoy protegiendo! ¡Trato de salvar la ciudad! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Ok! ¡Jmother! ¡Bajos! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn enfrentará cargos! ¡Mentirosos! ¡Igual que Osborn, ¡solo son mentiras! ¡Basta de juegos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué es esto! ¡No! ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Usted sabía? No vas a ganar. ¡Significa mucho para mí! No más de lo que significa. ¡Para mí! ¡Que no veas todo el daño que estás causando! ¡Nunca lo entenderás! ¡No has sufrido lo mismo que yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No estaba! ¡No tengo telarañas! ¡Los lanzadores están aluinados! ¡Maldición! ¡No tengo telarañas! ¡Por favor! ¡Piensa en el hombre que eras! ¡Ese hombre se fue! ¡No puedes salvarme, Peter! ¡Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eras todo por mí! ¡Eres todo por mí! ¡Oh Dios, que me obligas a esto! ¡Te equivbble! ¡Héroe! ¡D therapy! ¡UCan Silas! ¡Eres mi héroe!! ¡Oh ti! ¡eh! ¡Esprit! ¡Yo te developo! ¡Mira! Solo duele. ¡Otto! ¡Alto! Aquí está tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser una persona capaz de tomar decisiones muy duras. ¡No podría estar más de acuerdo! ¡El antisuero! ¡Pieter! Eras como un hijo. Pero debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo admiraba. Su mente, su conciencia, cómo ayudaba a otros, cómo nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad, apoyar a los demás con nuestros talentos. Incluso si no lo aprecian. Tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por lo absurdo! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural afectó mi mente. ¡Pero puedo arreglarlo! Podemos arreglarlo juntos. Si me ayudas. Haré todo lo que pueda. Tendrá la mejor ayuda. ¡No! ¡Si me encierran, me quitarán los brazos! ¡Quedaré atrapado en este cuerpo inútil! ¡Por favor, Peter! ¡Ese no era yo! Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro, estarás tranquilo sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela... ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Es viable. Pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ven, lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. Pero no es... No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! Mary Jane Watson, editora asociada. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Sabía que podías! ¿Qué hay de ti? ¿Hallaste trabajo? Ah... no, pero... Enseguida vuelvo, cariño. Bien. En realidad, quiero... cambiar de carrera. Sí, creo que quiero volverme chef. Perdona, no es... Eres un científico, ¿uno bueno? En el último proyecto creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad. Sí. Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien. Lo sé. Sigo trabajando en mis dumplings. ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana, así que me quedaré con Miles un par de noches. Oh. Sabes, siempre puedes quedarte en mi casa. Solo si tú quieres. No. Quiero decir... Sí, digo... No... no quiero lo que... lo que significa que quiero. Pero... Solo si quieres. Nunca dejé de quererlo. Ni yo. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No soy experto ni nada, pero depende de cómo le preguntes. Creo que estoy muy nervioso. Sí, ¿dónde quieres ponerlo? Por aquí está bien. De acuerdo. Oye, Peter. Sí. Tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi mamá. ¿Qué pasa? Bueno, han estado pasando cosas raras físicamente. Bueno, ya sabes, estás en esa edad en la que tu cuerpo comienza a cambiar y puedes estar notando algunas áreas que... Es que... Eso no. Creo que es... Creo que es mejor que... Te lo muestre, te muestre. No, 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 no. Bastante raro, ¿no? No tan raro. No, 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 no. Estábamos tan cerca. La voy a encontrar. La voy a encontrar. La voy a encontrar. Hallaré la cura. Lo haré. Te amo, hijo. No, 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 no. Gracias por ver el video.